Te quiero por bonita, por alta y por garbosa Te quiero porque llevas en tus ojos el sol Te quiero por tu porte y tu andar de marquesa Te quiero por tu boca, por tu pelo y tu voz Te quiero cuando ríes, te adoro cuando cantas Y me matas de dicha cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo, de Venus sabrodita Por tu piel caliente, corazón te incita Te quiero porque llevas caminando durante como playa de mar Te quiero por tu cuerpo, de Venus sabrodita Por tu piel caliente, corazón te incita Te quiero porque llevas caminando durante como playa de mar Te quiero cuando ríes, te adoro cuando cantas Y me matas de dicha cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo, de Venus sabrodita Por tu piel caliente, corazón te incita Te quiero porque llevas caminando durante como playa de mar Te quiero por tu cuerpo, de Venus sabrodita Por tu piel caliente, corazón te incita Te quiero porque llevas caminando durante como playa de mar Y nuevamente El grupo que es más para ti Santa Lucía ¡Soy! Mueve tu cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Siga bailando, siga bailando Y como siempre los muchachos de Santa Lucía bailando Este pasito de Santa Lucía Este pasito de Santa Lucía Este pasito de Santa Lucía Estelares Gruperos Estelares Gruperos ¡Vaya que es la coca compadre! ¡Esto! ¡Vaya que es la coca compadre! ¡Vamos a bailar la cosa! ¡Baila aquí en Tampico! ¡Estamos bien! ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! ¡El sello original del Tantantia Cholo! ¡Desde 1998! ¡Y con más candelas! ¡No, no, no!